...de la recuperación de autos por Low Jack. Arrancamos. Low Jack quiere volar en México. La empresa de geolocalización de automóviles inició pruebas con el uso de drones para rescatar vehículos robados, con lo cual esperan que su capacidad de recuperación pase de 90 a 94% para finales de 2017. En entrevista, Marco Asencio, director comercial de la compañía, destacó que por el momento cuentan con cuatro equipos para usarlos en la Ciudad de México y área metropolitana, los cuales se usarán en tres casos, zonas de difícil acceso, lugares remotos o donde exista un alto riesgo para el personal de recuperación. El efecto de esta situación es que la media internacional de recuperación de vehículos robados de toda la red Low Jack en el mundo se encuentra en el 90% con cierre a diciembre de 2015. Nosotros creemos que México para diciembre de 2017 podrá lograr tener un índice de crecimiento de recuperación de 94% contra un 90% internacional. Creemos que seremos punta de lanza también para otros licenciatarios en el mundo que de resultar tan positiva y benéfica como creemos que va a resultar la incorporación de esta tecnología, obligará a que otros distribuidores en el mundo también lo incorporen y el índice mundial de recuperación de vehículos pueda crecer. Destacó que colocaron su sistema de geolocalización en más de 500 automóviles y camiones, lo que les permite sostener 40% del mercado de sistemas contra robo y rescate de vehículos. Con los drones esperan elevar más rápido esta participación. Marco Asencio destacó que no siempre utilizarán los drones, pues cuentan con otras tecnologías que les permiten ser efectivos al momento de enfrentar a los delincuentes para rescatar un automóvil. Tenemos cuatro, sentimos que con estos cuatro toda la zona metropolitana la podremos tener cubierta y sus alrededores. No todos los operativos de recuperación requieren el uso de drones y tampoco todas las zonas de difícil acceso van a necesitar los drones. Recuerda que el vehículo va dando señales, nos va respondiendo a la activación del dispositivo. La señal que nos responde el dispositivo decía al principio, no emite ninguna luz, no emite ningún sonido, es precisamente una onda de radio. Dependiendo de en dónde se encuentra, dependiendo de la hora, dependiendo de las condiciones climatológicas, dependiendo de si cumple o no o si no es una zona restringida por la propia Secretaría para el Uso de Drones. Lou ya quiere afianzarse como un líder recuperador de coches en momentos donde afirman ellos la delincuencia está creciendo. Cambiando de carril, acelera robo de automóviles en México en los últimos 12 meses. Según información de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, en el periodo septiembre de 2015 a agosto de 2016, fueron robados 66,780 vehículos con seguro a nivel nacional, un incremento de 7.9% respecto a un periodo similar anterior. Cabe destacar que de esta cantidad, 57% fue con violencia. Este es el primer crecimiento en los últimos seis años, lo cual habla de la creciente criminalidad en el país. Si revisamos el robo por entidad, encontramos que el Estado de México es donde hay más casos de hurto de autos con póliza de seguro, al registrarse el número de 20,844 unidades en los últimos 12 meses. Esto es un aumento de 9% respecto a un año antes. La Ciudad de México es el segundo estado de mayor número de robos, pero aquí bajó una tasa de 5%, pero Nuevo León y Jalisco subieron el número de robos 26 y 17% respectivamente. Como le comentaba al inicio, 57% de los robos en el país son con violencia, pero si esto lo vemos por estado, resulta que Tlaxcala es el más violento, pues 79% de los casos fue en esta modalidad. Después se encuentra Sinaloa con 77%, le sigue el Estado de México con 73%, mientras que Guerrero y Puebla muestran en ambos casos un nivel de 68%. Sobre los modelos más robados, encontramos en primer lugar al Zuru de Nissan, que de septiembre de 2015 a agosto de 2016 surtaron 8,770 unidades, un aumento de 8% respecto a un periodo similar previo. En segundo lugar está la camioneta NP300 de Nissan, pues se registró el hurto de 2,880. En tercero está Volkswagen Jetta con 1,822. En cuarto se encuentra el Nissan Sentra con 1,715 y después el Nissan Versa con 1,646. Ahora veamos qué está pasando en el robo de autopartes. Y en el mismo carril, autopartes lo más robado en trenes de Guanajuato. Lo que más hurtan de los trenes que salen de las plantas automotrices son piezas como baterías, llaves, llantas, entre otras partes, lo cual perjudica a las empresas del sector porque se pueden causar la pérdida total del producto, dijo Iker de Luisa, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. En entrevista, el Ejecutivo destacó que muchas de estas piezas, como consecuencia, cuando llegan a su destino a Estados Unidos, los vehículos ya no se pueden reparar. Destacó que están trabajando de forma coordinada desde hace un par de semanas con el gobierno de Guanajuato y de Querétaro, así como con el gobierno federal, para reforzar la seguridad de los trenes. Cambiando de carril, cinco modelos de autos que más se venden y devalúan en México. Pese a la gran oferta en el mercado, comprar un automóvil nuevo puede significar una mala inversión. Tan solo al salir de la agencia, suele perder hasta 20% de su valor dependiendo del modelo. Un ejercicio del financiero, con datos de la guía EBC, conocida como Libro Azul de México, donde revisó la depreciación de los 24 autos más vendidos después de dos años de uso, encontró que los cinco modelos que más se devalúan son Toyota Yaris con 31.1%, después el Mazda 3 hatchback con 30.4%, después el Mazda 3 sedán con 29.3%, después el Volkswagen Gold con 29.2% y después el Nissan Tida sedán con 28.6%. Antonio Riveles, director global de Car Match, portal de compra de venta de autos por internet, comentó que esto no se trata siempre de la calidad de un auto, sino de la oferta y demanda que tenga el vehículo, así como la facilidad de reparación como otras variables. En contraste con los que más se devalúan, los cinco autos que más conservan su valor dentro de la lista de los 14 más vendidos son el Dodge Attitude, que con dos años se deprecia 17%, le sigue el Nissan Versa con 17.7%, después el Seat Ibiza con 19.7%, el Volkswagen Polo con 20% y el Volkswagen Jetta con 21.5%. David Plasencia, presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes de Automóviles y Camiones Nuevos y Usados, ANCA, dijo que el costo que pueda tener el darle servicio a un vehículo más allá de obtener sus refacciones también es un motivo que afecta su precio, pues entre el más caro sea el modelo, más costoso es mantenerlo. Considera este consejo la próxima vez que compre un auto nuevo. Cambiando de carril, Audi presenta su nuevo modelo A3. La firma alemana de autos premium presenta en México este exitoso auto en ventas para Estados Unidos y Europa. Este auto estará en dos versiones de gasolina, con potencias que van desde los 150 a los 290 caballos de fuerza. La suspensión del nuevo Audi A3 se ha puesto a punto para ofrecer un impresionante equilibrio deportivo. En el caso de la suspensión deportiva opcional, la altura de la carrocería disminuye a 15 milímetros y 25 milímetros en el caso de la suspensión deportiva S-Line. Esto permite alcanzar una mayor estabilidad cuando corras por las carreteras del país. El Audi A3 tiene un motor que acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 6.7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 244 kilómetros por hora. Ya puede preguntar por este modelo en su agencia Audi más cercana. La próxima semana hablaremos de lo que viene para la Fórmula 1 y la importancia de este evento para las empresas automotrices. Soy Excel Sánchez, nos vemos en el camino.